Bueno, lo inminente está dicho, Kylian Mbappé acaba de renovar hasta el año 2025 con el PSG, ya se ha anunciado, él mismo ya lo anunció con Alke Laifi, mostrando una camiseta 2025, celebrando prácticamente, o sea, ya todo esto por fin se terminó, por fin se acabó la falsedad de este jugador, la falsedad que ni siquiera se debería mencionar su nombre, porque la verdad no vale la pena tener que siquiera buscar información acerca de este jugador, porque a nivel futbolístico se queda en un bajo nivel, porque a nivel futbolístico ha preferido el dinero antes que jugar en un mejor club, antes que triunfar como jugador, que es lo que debería tener en la conciencia, así como por ejemplo lo tuvo Cristiano Ronaldo, con la disciplina que tuvo, con la mentalidad que tuvo, pero en vez Mbappé no ha podido llegar a ese nivel, llegar al nivel de Cristiano, ya que él fue el mejor jugador que ha tenido el Real Madrid, y Mbappé nunca, nunca hubiera podido hacer su relevo, y nunca lo será, y nunca jugará en el Real Madrid, porque estoy seguro que están indicando que Florentino Pérez está muy enfadado, así mismo dicen que la directiva ha dicho que este jugador no volverá a sonar para el Real Madrid, o sea que no jugará en el club blanco, ni cuando no esté Florentino, o sea nunca, así que esto es la buena noticia de lo que nos hemos librado de jugador, la verdad ha preferido quedarse ahí con sus compañeros del PSG, que ya me imagino con quienes se juntará, hasta con compañeros de Qatar que va a tener, ya que es prácticamente ahora técnico, así que esperemos que así como Neymar pensó, así como Neymar pensó que iba a ganar el Balón de Oro en el PSG, quedándose porque lo ofrecía más, porque iba a ser el líder del proyecto, igualmente lo habían convencido Mbappé de todas estas maneras, entonces esto ha hecho que se quede, que se quede, que confíe en su gran proyecto, que hasta ahorita no tienen ninguna Champions y ya miren cuánto dinero han gastado, así que solo queda concentrarse en la final de Champions, que se avecina el Real Madrid, es más grande que cualquier jugador y lo ha demostrado por la cantidad de títulos, por la gloria y por la historia, por la historia que tiene este club, así que esperemos que se siga pensando de esa manera, estoy seguro que jugadores que ya mencioné en el anterior video, como Vinicius Junior, Rodrigo Gómez, van a ser los que liderarán a la nueva generación de Real Madrid, ellos van a ser los que se harán cargo y espero que uno de ellos gane el Balón de Oro, así mismo se lo merecen más que la falsidad de jugador que hemos intentado fichar, porque es la verdad, un jugador que no valía la pena, estoy seguro que solo utilizó a Real Madrid, o sea, solo ha querido tener el mayor beneficio posible con el PSG, porque eso ha sido su intención desde un principio, no quiso ser de Real Madrid, no quiso venir al club blanco, no quiso ser un jugador grande, no quiso ganar el Balón de Oro porque no lo vas a ganar en Mbappé, no lo vas a ganar en el PSG, y espero que esa extensión de tu contadato, espero que sea más, porque después vuelvas a renovar, porque en el club blanco nunca más vas a ser mencionado, ni siquiera por la afición, ni por la directiva, ni por la plantilla, ya que hasta ellos mismos estoy seguro que están decepcionados de que prefieras el dinero por delante de ser como futbolista, de tener una idea mejor para tu futuro, que es lo que se esperaba, porque así esperábamos muchos madridistas, incluyéndome, porque pensábamos que ibas a seguir los pasos de tu ídolo, lo que era Cristiano Ronaldo, supuestamente, o uno de tus ídolos, porque ahora le están diciendo también que van a intentar llevar a Zidane al PSG, que eso le habían prometido a Mbappé, que dudo mucho porque Zidane es del Marsella, y bueno, aunque viendo todo lo que ha hecho el PSG, quizás sean capaces de lograrlo y llevar a Zidane, la verdad, espero que la siguiente temporada nos toque con el PSG en la fase de la Champions, y nos vuelva a tocar en cuartos o en octavos, no sé, y para poder eliminarlos nuevamente y demostrarles lo grande que es Real Madrid a comparación de un club pequeño que siempre será el PSG, que ni siquiera es el más grande de Francia, o sea, ya imagínense, ¿no? Imagínense lo que es este club y lo que se va a convertir en Mbappé, no en un Neymar, en un jugador más que prefirió el dinero, ¿no? Como vuelvo a insistir, eso es lo que prefiere, eso es lo que quiere, y así se va a quedar, ¿no? Como un jugador que no quiso hacer algo más, no quiso hacer algo más en su carrera futbolística, y no supo pensar de la mejor manera, ¿no? En algún momento se dará cuenta, ¿no? En algún momento se dará cuenta, pero será demasiado tarde, porque las puertas de Real Madrid se le han abierto muchas veces a Mbappé, ya durante varios años, y no se volverán a ver para él, estarán cerradas absolutamente, y además, también, es una lástima porque un jugador llamado Erwin Haaland, que sí quería ir a Real Madrid, que su primera opción era vestir de blanco, no ha podido llegar, porque estoy seguro que él sabía que Mbappé iba a ser la prioridad de Real Madrid, por eso decidió por su plan B, ¿no? Que para mí era el Manchester City, eso era su plan B, ahí jugó su papá de todas maneras, ¿no? Así que lamentablemente no vamos a poder contar tampoco con este jugador por culpa de Mbappé, porque no se anunció antes, sino estoy seguro que se hubiera podido fichar a Haaland, y estoy seguro que él sí hubiera preferido esa mentalidad de querer calizar futbolísticamente antes que el dinero, ¿no? Que es lo que no hace Mbappé, ¿no? Así que para mí Haaland, a nivel conciencia, es mejor que Mbappé, Mbappé solo quiere dinero y más dinero, ya lo ha demostrado, ya es oficial, absolutamente, se ha concluido por fin todo lo de Mbappé, todo lo que ha pasado con este jugador, y también por fin el Real Madrid va a poder concentrarse en esa final de la Champions, que estamos a pocos días, ya siete días, también esperemos que se pueda levantar la Champions 14, ¿no? Para demostrarle a todo el mundo que Real Madrid es lo más grande en este deporte. Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.